Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprended... ¿Saben qué? No, no voy a hacer este video para empresarios, emprendedores, autónomos y amantes del marketing digital como normalmente lo hago. Este video lo voy a construir para mi mamá, para mi tía, para todas las mamás y para todas las tías que necesitan aprender a hacer una copia de seguridad y gestionar sus fotografías en la nube utilizando la mejor herramienta que hay en el mercado, gratuita o freemium, llamada Google Fotos. Mi madre, que es la persona que más quiero en la vida, la persona que más quiero en el mundo, permanentemente, cada tanto tiempo y desde hace varios años, me pregunta siempre lo mismo. Me pregunta, ¿cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago tal otra? Y siempre es la misma pregunta con la misma explicación. Yo literalmente voy a hacer este video para ella. Voy a hacer un video para ella y para esas mamás y esas tías y esos empresarios, emprendedores y autónomos que utilizan este recurso una vez cada tanto tiempo y cuando vuelven a utilizarlo ya no se acuerdan de la mitad de las cosas. Les voy a hacer este video que les sirva de guía para que nunca más tengan que preguntarle a absolutamente nadie. Se acuerden, el video de Carlos Cortés iba en el video. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para que cada vez que publiquemos un contenido de alta calidad que sabemos que puede ser de utilidad para ti, no te lo vayas a perder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que les quiero explicar es que les voy a enseñar puntualmente a que ustedes cojan todas esas imágenes, todos esos archivos de imágenes que tienen en el ordenador, que tienen en el computador, en muchos casos en cientos de carpeticas en el escritorio, que a veces uno dice miércoles, ¿en dónde mi mamá habrá puesto tal o cual cosa? Bueno, todas esas imágenes, todas esas fotos del paseo, incluso todas esas fotos que ustedes han escaneado, ese archivo fotográfico familiar que ustedes se tomaron el tiempo de digitalizar y si no lo han hecho y quieren hacerlo, pues aquí tienen la alternativa. Todo ese material que ya tienen en el computador, que ya tienen en el ordenador digitalizado, lo vamos a guardar en la nube. ¿Por qué en la nube? Porque yo he visto muchos casos de personas, de mamás, de tías, de empresarios, emprendedores y autónomos que tienen todo en el computador, que tienen todo en el ordenador, todas las fotografías familiares y se daña el disco duro. Y en el momento en que se daña el disco duro, toda esa información se pierde, literalmente se pierde y todo ese esfuerzo que hicieron se va a perder o se ha perdido. Eso nunca más les va a volver a pasar. Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama Google Fotos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar Google Fotos? Hay varios caminos para encontrar la herramienta. Les voy a mostrar todos los posibles caminos. Camino número uno. Entramos a Google y le preguntamos a Google, oiga, don Google, ¿en dónde está Google Fotos? Entonces, vamos a escribir. Lo pueden escribir en español o en inglés. Si lo van a escribir en español, es Google Fotos, tal cual. Y si lo van a escribir en inglés, es Google, P-H-O-T-O-S, Fotos. Van a llegar al mismo lugar. Entonces, vamos a escribirlo en español, Google Fotos. Le decimos Enter. Como Google es el dueño de Google Fotos, cuando buscamos en Google, Google Fotos, ya sea en español o en inglés, nos va a mostrar siempre, siempre en la primera posición a Google Fotos. Yo sé que suena redundante, pero es así. Entonces, presten atención a esto. Acá nos muestra Google Fotos en primera posición. Vamos a darle clic a Google Fotos. Y miren que acá nos está diciendo, Google Fotos, almacenamiento gratis y organización automática de todos tus recuerdos. Entonces, acá hay un botoncito que dice ir a Google Fotos. Este botoncito azul nos va a llevar directamente desde el ordenador, porque se los estoy mostrando desde el ordenador, desde el computador. Nos va a llevar directamente a Google Fotos. Pero, también nos muestra aquí en la parte de arriba, dos botoncitos, que son las aplicaciones. La aplicación para los celulares Android y la aplicación para los celulares iPhone. En este caso, no vamos a tocar ninguno de estos dos botones. Pero, si ustedes desde el celular hacen la búsqueda Google Fotos y le dicen clic aquí, si tienen un Android, o clic aquí, si tienen un iPhone, les va a instalar la aplicación. Entonces, ustedes siguen los pasos que les va mostrando en el celular y están a la aplicación y ya les voy a mostrar cómo vamos a entrar. Presten atención. Estamos en el ordenador, estamos en el computador. Entonces, miren que aquí nos dice ir a Google Fotos. Esta es una forma de acceder. Antes de entrar, les voy a mostrar una segunda forma. Como todos, o casi todos, tenemos un correo electrónico de Gmail y Google es el dueño de Gmail, entonces, literalmente, uno puede deducir, hey, Google es el propietario de Gmail. Debe haber alguna conexión con Google Fotos. Y efectivamente existe. Presten atención a esto. Cuando ustedes entran al Gmail, ahora, si ustedes no tienen un Gmail, hombre, entren a gmail.com, gmail.com, y crean una cuentica. Es muy fácil. No necesitan ni un video. Si les da susto el tema de la tecnología, pues tienen que perderlo, porque no van a dañar nada, no va a pasar nada. Entran a gmail.com y siguen los pasos. Crear un correo electrónico. Y Google les va mostrando cómo crean su correo electrónico. Ahora, las contraseñas, en la medida de las posibilidades, guarden esas contraseñas en un lugar seguro, porque yo realmente veo con mucha frecuencia que las personas no se acuerdan de las contraseñas. Miércoles, no sé cuál es la contraseña de mi correo electrónico. No, ahí sí estamos muertos, porque las contraseñas no se negocian. Las contraseñas siempre tenemos que acordarnos de ellas. Si no nos acordamos, apuntamos en una libretica, en un lugar seguro y las guardamos con llave. ¿No es cierto? Entonces, presten atención. Yo estoy dentro de mi Gmail, que es la segunda forma para acceder a Google Fotos. Estoy en mi Gmail y dénse cuenta que aquí en la parte de arriba del correo electrónico aparece un botoncito que tiene tres, seis, nueve punticos. Nueve punticos. Vamos a darle clic a ese botón y miren que aquí están todas las herramientas de Google. Aquí está el motor de búsqueda, Google Maps, YouTube, Google Play, Noticias. Y si seguimos bajando, aquí en la parte de abajo vamos a encontrar Google Fotos. Memoricen, memoricen, un ejercicio de memotecnia. Memorícense el logo de Google Fotos. No es difícil. Es una flor de papel, de esas flores que se ponen en un palito y se soplan o con el viento se mueven. Es una florecita de papel, ¿no es cierto? Colorida. Este es el logo, o por lo menos la cabecita de la flor. Este es el logo de Google Fotos. Memorícenlo. Ahora, con la técnica número uno o con la técnica número dos, ustedes siempre van a encontrar Google Fotos. Ahora, presten atención qué es lo que va a suceder. Vamos a darle clic acá. Entramos por Google. www.google.com Entramos y hacemos la búsqueda Google Fotos. Ya sea en español, ya sea en inglés. Y nos va a aparecer en la parte de arriba Google Fotos. Le damos clic y acá vamos a darle clic al botoncito ir a Google Fotos. Cuando le damos clic en el navegador, llegamos acá. ¿No es cierto? Ir a Google Fotos. Y ojo con esto. Si yo no tuviera el correo electrónico abierto de Gmail en esta pestaña, no me abriría directamente Google Fotos y me diría, meta su nombre de usuario y su contraseña de su correo electrónico. Pero como yo tengo mi correo electrónico abierto acá en una pestaña, entonces inmediatamente ya me va a meter dentro de Google Fotos. Entonces tengan presente que cuando vayan a entrar a Google Fotos, en el navegador, llámese Internet Explorer, llámese Firefox, llámese Chrome, cualquiera de esos navegadores que utilicen para navegar en Internet, deben abrir el correo electrónico de Gmail. Entonces abren en una pestañita el correo electrónico de Gmail y en otra pestañita con este símbolo, permítanme un segundo que acá no lo están viendo, en una pestañita el correo electrónico de Gmail y en otra pestañita con este símbolo de más, le abren o hacen la búsqueda a Google Fotos. Entonces en este caso, yo hice la búsqueda en Google, llegué acá. ¿Ok? Vamos a decirle continuar. Cuando yo le digo continuar y es la primera vez que entro a Google Fotos, me sale este mensaje. ¿Quieres añadir algunas fotos? Entonces arrastra fotos y videos a donde quieras para subirlos y nos muestra la aplicación o el enlace para instalar la aplicación de Android y para instalar la aplicación del iPhone. Esta aplicación, Google Fotos y Gmail y todas las herramientas de Google funcionan perfectamente desde nuestro celular y funcionan perfectamente desde nuestro computador. Pero recuerden que debemos acceder con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña del correo de Gmail. Sin eso no podemos acceder. Vamos a darnos una vuelta por la interfaz de Google Fotos. Presten atención a esto. Aquí en la parte de arriba tenemos el botoncito principal. Es el botón a través del cual nosotros manejamos Google Fotos. ¿Ok? Entonces miren que aquí tenemos fotos, álbumes. Esto para ti es que Google nos hace unas recomendaciones y nos permite compartir. Entonces acá están las fotos que están compartidas con otras personas. Aquí hay algo que se llama archivo, papelera, gestionar, tu biblioteca y configuración. Y unos botoncitos aquí en la parte de abajo que dice ayuda y comentarios y descargar aplicación. Incluso miren, entremos ayuda, ayuda y se van a dar cuenta de que ustedes le pueden preguntar. Aquí en este botoncito que se llama ayuda y comentarios, le dan clic y se abre este menú. Y ustedes aquí le hacen una pregunta, por ejemplo, crear álbum. Miren, crear y editar álbumes de fotos. Entonces no le tienen que preguntar a nadie, a nadie. Si su hijo está muy ocupado, si su nieto está muy ocupado, si la persona que le ayuda con estas cosas de tecnología está muy ocupado, ustedes mismas o ustedes mismos se pueden autoatender. Recuerden que este video lo estoy haciendo para mi mamá, lo estoy haciendo para mis tías, lo estoy haciendo para su mamá y para sus tías, para la mamá de la persona que está viendo este video y para las tías de la persona que está viendo este video. Si yo le doy clic en crear y editar álbumes, aquí en ayuda, aquí me va a mostrar las instrucciones y me empieza a mostrar paso a paso. Desde el ordenador, cómo puedo crear un álbum. Y aquí están las instrucciones. Desde Android, si tienen un Samsung, un Huawei o ese tipo de celulares, un Android, pues aquí están las instrucciones, desde el celular Android y desde el iPhone o el iPad. O sea, realmente es muy completo y es genial. Es genial. Ellos han pensado en casi todo. Ahora, vamos a colocarnos en una situación real. Esto es un ejemplo real. Miren que yo tengo una carpetica de mi computador. Esto que están viendo acá es una carpetica de mi computador donde yo tengo un montón de fotos. Tengo algunas fotos en esa carpeta. Supongamos que son las fotos del paseo a Cartagena. Y yo quiero que esas fotos queden en Internet. Queden en mi Google Fotos, pero no sé cómo hacer. Les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Presten atención a esto. Miren que yo tengo a Google Fotos aquí. Y aquí tengo la carpetica de mi computador. Recuerden que Google Fotos no está en el ordenador, no está en el computador. Google Fotos está en Internet. Entonces, yo tengo a Google Fotos donde no hay nada. Y tengo mi computador, mi ordenador, donde tengo una carpeta con fotos. Entonces, supongamos que yo quiero coger todas estas foticos y las voy a seleccionar con Shift, la tecla de la izquierda de abajo del computador que tiene una flechita, mirando hacia arriba. Selecciono la primera foto. Presiono Shift. Presiono la última foto y me selecciona todas. Y miren cómo es de fácil. Esta es la primera técnica. Voy a jalar. Y miren que aquí me está diciendo, suelta los archivos donde quieras. Y los suelto. Entonces, acá me está diciendo, hey, ¿cómo quieres subir los archivos? Dice, elige cómo quieres subir las fotos y videos, porque no solamente podemos hacer copia o guardar nuestras fotos, sino también nuestros videos. Esto es fantástico. En un solo lugar podemos tener el registro histórico de los paseos de la familia, de los videos que hemos hecho con el celular en un solo lugar. Entonces, nos está diciendo, puedes cambiar este ajuste en cualquier momento. Entonces, nos dice, original, espacio restante. Y nos muestra cuánto espacio hace falta para que se nos llene Google Fotos. ¿No es cierto? Dice, las imágenes en alta resolución se tienen en cuenta para calcular tu espacio de almacenamiento. Y aquí está diciendo, alta calidad, almacenamiento gratuito y limitado. Gran calidad visual en archivos con tamaño reducido. ¿Esto qué quiere decir? Y les voy a explicar para que no se vayan a confundir porque pareciera que una cosa es mejor que otra. No. Presten atención porque el concepto es fácil de entender. Si uno sube las fotos con el tamaño original, Google empieza a descontarnos espacio de Google Fotos. Y va a llegar un momento en que ya no vamos a poder seguir subiendo fotos. Entonces, uno dice, miércoles. Pero es el tamaño original. Yo las quiero tener del tamaño original. La segunda opción, que es esta que voy a señalar, es exactamente igual de buena. Entonces, ¿por qué nos muestran la otra? Porque nos tiene que dar la alternativa de guardar las fotos del tamaño original. Pero la segunda alternativa es exactamente igual de buena. Y les voy a explicar por qué. Porque Google tiene algo que se llama un sistema de compresión. Un sistema de compresión no es nada difícil de entender. Es simplemente que Google coge una foto y le aplica, el sistema de compresión, la aprieta. Y una foto que ocupa mucho espacio, la hace ocupar muy poco espacio. Pero la foto no ha perdido casi calidad. Sí pierde un poquito de calidad. Pero el ojo humano no logra determinarlo. Entonces, si el ojo humano no logra determinarlo, ¿para qué nos colocamos a almacenar? Con esta primera alternativa, si el espacio se va a llenar. Utilicemos esta segunda alternativa, que es ilimitado. Y nuestras fotos van a quedar de tamaño gigante, o como las tengamos, pues, realmente del tamaño que las tengamos, pero con una excelente calidad. Porque Google es muy eficiente en la compresión de las imágenes. Esa imagen que ocupa mucho espacio, no de tamaño. Ojo con esto. No es el tamaño de la foto, sino el peso de la foto. Entonces, la foto pesa tanto. Es como si pesara kilos. Entonces, coge una foto que pesa 50 kilos, y Google es tan eficiente, con ese mecanismo de compresión, hacerla pesar 2 kilos. Y uno dice, miércoles, de 50 kilos que pesa la foto, que no es la medida correcta, pues, para medir las fotografías, pero para explicar, sí. La foto que pesaba 50 kilos, Google hizo que pesara solamente 2. ¿Cómo lo hace? Claro, es que ellos son muy buenos en esto. Ahora, cuando yo miro la foto que pesa 2, es exactamente la misma, del mismo tamaño, con una calidad prácticamente imperceptible. O sea, la calidad es la misma. No vamos a sentir ningún cambio. Se los garantizo. Entonces, vamos a utilizar esta alternativa. Y vamos a decirle, continuar. El software, miren que acá me está diciendo, estamos subiendo la foto número 8 de 32, acá en la esquina inferior. La foto 13 de 32, 15 de 32, 18 de 32. ¿Esto qué quiere decir? Que Google las está subiendo, claro, la velocidad a la que las subamos depende de la calidad de la velocidad de nuestro internet. Si nuestro internet no es muy bueno, pues, hombre, dejan las fotos subiendo ahí, se van a ver televisión un rato, van a hacer lo que tienen que hacer y vuelven en un rato y ahí van a estar subidas. El internet que yo tengo es realmente muy bueno. Entonces, pues, literalmente las ha subido muy rápido. ¿Ok? Se han subido 32 elementos. Aquí quedaron todas mis fotos. ¿Pero qué pasa? Que esas fotos forman parte de un paseo y están sueltas. Porque miren que aquí están las fotos todas puestas en fotos. En fotos están todas las fotos organizadas cronológicamente. O sea, la última que se subió y la primera que se subió. Ahí están organizadas cronológicamente. Pero yo quiero organizarlas en un álbum. Porque si yo después monto las fotos de otro paseo, se me van a mezclar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear algo que se llama álbumes. Y me vengo para álbumes. Y acá me da varias opciones. Un álbum de personas, de lugares, de cosas, de videos, de collage, de animaciones o de películas. Nos venimos para aquí, para la parte de abajo, y le decimos crear álbum. Y acá nos dice, bueno, póngale un título a su álbum. Entonces, vamos a colocarle un título. Paseo 1. Y le digo, añadir fotos. Le coloqué un título a mi álbum. Y ahora él me dice, escoja las fotos de su galería de fotos. Me está trayendo al lugar donde están todas mis fotos. Y yo voy a escoger las fotos que pertenecen a ese álbum. Y las voy a traer para ese álbum. Las voy a llevar allá. ¿Ok? Entonces, miren, aquí en la esquina superior izquierda, tiene un simbolito, como una ruedita. Y cuando ustedes se paran encima, sin hacerle clic, se llena. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está diciendo seleccione. Entonces, yo voy a seleccionar esta, esta foto, esta foto, esta foto. De hecho, voy a seleccionar todas esas fotos. Todas estas fotos que yo tengo acá, las voy a seleccionar. Son 32. Y miren que todas mis fotos, inmediatamente, yo ya las he seleccionado, pasaron de tener en la esquina superior izquierda, cada fotito, pasaron de tener un circulito que estaba vacío, a tener un circulito azul, o sea, relleno con azul y con un chulito. ¿Eso qué quiere decir? Que esas fotos están chuleadas, están seleccionadas para meterlas en ese álbum. Entonces, acá me está diciendo, tiene 32 fotos seleccionadas. ¿Listo? Vamos a decirle, listo el pollo. Hágale. Súbamela. Y me está diciendo que estas fotos ya quedaron dentro del álbum. Yo le digo aquí en la esquina superior izquierda, listo. Y me regreso para el menú principal. Entonces, prestenle atención a esto. En este botoncito de fotos, yo tengo todas mis fotos mezcladitas. Todas mis fotos mezcladitas, aunque no están mezcladitas. Y les voy a explicar por qué. Porque si ustedes se vienen para el extremo derecho, miren que cuando yo me vengo contra la pantalla a la derecha, me empieza a mostrar una cronología. Y esta cronología tiene que ver con la fecha de tomada la foto. No de traída al álbum, sino de tomada. Porque cuando uno toma una foto con una cámara, la cámara normalmente le pone la fecha. Cuando uno toma la foto con el celular, el celular le pone la fecha. Entonces, Google Fotos es capaz de leer la fecha en la que la foto fue tomada. Porque cuando la foto es tomada, y la cámara o el celular tiene la fecha de ese momento, se la mete a la foto. Se llaman metadatos. Le mete la fecha y la hora incluso. La fecha y la hora en la que la foto fue tomada, se la mete a la foto. Y Google Fotos es capaz de leer ese metadato. Es capaz de leer esa fecha y esa hora. Y nos organiza las fotos de acuerdo a la fecha y la hora en la que fueron tomadas. Entonces, miren que hoy yo subí estas fotos, pero no estamos en 2019, estamos en 2020. Y dice domingo 20 de octubre del 2019, porque fue la fecha en la que la foto fue tomada. Domingo 3 del 2018, del 2017, del 2016, porque fue la fecha en la cual la foto fue tomada. Tenemos todas nuestras fotos aquí, organizaditas cronológicamente. Eso lo hace Google automáticamente, cronológicamente, pero las organiza, como les acabo de decir, con la fecha en que la foto fue tomada. ¿OK? Ahora, nosotros tenemos aquí en álbumes, nuestros álbumes. Miren que yo acabo de crear este álbum. Acabo de crear este álbum y si le doy clic a paseo número 1, me muestra todas las fotos del paseo número 1. ¿Sí ven? Y si yo le quiero dar clic, porque esto es mucho más potente de lo que les estoy mostrando. Yo le doy clic a esta foto, salen un montón de alternativas, un montón de opciones. Se las voy a mostrar muy rápidamente. Primera opción, este botoncito que aparece aquí en la parte de arriba, dice compartir. Ustedes le dan clic en compartir y colocan un correo electrónico. Si ese correo electrónico es de Gmail, Google automáticamente lo detecta. Google Fotos. Recuerden que Google Fotos es de Google y Gmail es de Google. Por lo tanto, si uno mete un correo electrónico aquí de Gmail, miren que el mío no dice Gmail, pero es de Gmail porque es Gmail corporativo. Entonces, él automáticamente detecta a la persona. Yo le voy a dar clic aquí y le voy a compartir esa foto a esta persona, pero se la voy a compartir con un mensaje. Mi mensaje es, Adriana, te comparto esta foto, dime qué te parece. Y le digo enviar. Y esa foto quedó compartida. Pero prestenle atención a esto. Quedó compartida y Adriana puede dejar comentarios en la foto. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo así que Adriana puede hacer comentarios en mis fotos? Claro, porque se la compartimos. Entonces, imagínense que Adriana está en esa foto, en ese paseo. Entonces, Adriana viajó con nosotros a Cartagena, a ese paseo, y yo la veo en la foto y tengo el correo de Adriana y le comparto la foto. Y Adriana puede dejar comentarios en la foto. Miren que a Adriana le llegó un mensaje de correo electrónico diciéndole, oye, te acaban de compartir esta foto, dime qué te parece, que fue el mensaje que yo le mandé. Entonces, aquí Adriana puede darle clic en ver foto y la va a llevar a la foto. Y esa foto no la tiene guardada ella, la tenemos guardada nosotros. Yo tengo esa foto en mi galería en Google Fotos, pero ella puede comentarla porque se la compartí. Entonces, Adriana nos deja un mensaje. Adriana pone, me encanta, gracias, qué buen paseo. Y dice, enviar. ¿Y qué es lo que sucede? Que Adriana hizo un comentario en la foto que le compartimos. Si nos regresamos para nuestra foto, porque miren que esta es nuestra foto, esta es mi foto, mi álbum. Adriana está comentando una foto que le compartí desde mi álbum. No le compartí el álbum completo, le compartí una sola foto. Miren que ella me dejó un mensaje, me encanta, gracias, qué buen paseo, y me colocó un corazoncito. Y yo le respondo con un corazoncito y le digo, hay que repetirlo. Miren cómo nosotros estamos convirtiendo nuestra galería de fotos en un lugar para conversar con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros clientes, con quien queramos. Todo el que aparezca en una foto, nuestra, es una excusa para mencionarlo y que empecemos a conversar con esas personas, incluso compañeros del colegio antiguos. Si tenemos el correo electrónico, fantástico, y si el correo es de Gmail, obviamente. Ahora, regresémonos. Vamos a regresarnos a donde estábamos porque estamos viendo apenas la primera funcionalidad. que es compartir. Le hemos compartido esa foto a Adriana. Ahora, nunca compartamos una foto con alguien que no queremos que nos deje comentarios. No compartan las fotos con gente a quien no le queremos dar el privilegio de hacer comentarios. ¿Ok? Miren que aquí tenemos otra funcionalidad que es editar. Si ustedes le dicen clic en editar, aquí hay un montón de cosas que yo no les voy a poder explicar todas en un video porque sería muy extenso. Podría ser un segundo video si me lo piden. Si me lo piden a través de un comentario en este video, yo les hago más videos para que aprendan más cosas como esta. Entonces, miren que ustedes pueden calibrarle el color a la foto. Miren, acá me muestra la foto original. Bueno, en esto que es un diseño gráfico ahí de un proyecto mío, no tiene tanto efecto, pero si fuera una foto de persona, se vería mucho mejor. Entonces, miren cómo acá yo le puedo colocar calibración automática y él le aplica un efecto original, calibración automática. Original, calibración automática. Y aquí hay un montón de alternativas. Calibración tipo palma, pues así la llaman. Y ustedes pueden moverle esto, ¿no es cierto? Moverselo. Y después decirle listo. Y cuando ustedes le dicen listo, les guarda una copia de la foto original, pero con este efecto. Y ustedes cogen esa foto y la mueven para el álbum que quieren. Así funciona, no es tan difícil realmente. Entonces, en este caso yo no voy a aplicar ningún efecto porque no lo quiero utilizar. Entonces, aquí donde dice editar es simplemente mejorar la foto. Y hay un montón de filtros que ustedes pueden aplicar. Recuerden que cuando ustedes aplican el filtro y le dicen listo, en ese momento él les guarda la original y esta foto la guarda como una copia. Recuerden que todas las fotos quedan almacenadas. Ojo con esto. Almacenadas en fotos. Y ustedes tienen la obligación de venir a fotos y coger una foto nueva, por ejemplo, que acaban de montar acá y meterla dentro de un álbum. Si no la meten dentro de un álbum, no va a quedar en un álbum. Es un tema lógico, pero es que hay que decirlo. Nos devolvemos para las fotos y vamos a tocar compartir. Miren, ¿por qué vamos a tocar compartir? Porque ya hicimos un ejercicio de compartir y les quiero explicar. Le damos compartir y aquí me está diciendo, ey, usted ha compartido fotos de Google Fotos con una persona que se llama Adriana. Y le da click y aquí le muestra las fotos que ha compartido con Adriana. Aquí están todas las fotos que ha compartido con Adriana. ¿No es cierto? Y acá podríamos volver a dejarle un mensaje. Hola Adri. Volvemos a hablar y le mandamos un mensaje y a Adriana le va a llegar un correo electrónico de un comentario que le dejaron en una foto. Es como una especie de chat dentro de una foto. Regresémonos. Nos ha mostrado todas las personas con las que hemos compartido fotos y aquí nos muestra las fotos que hemos compartido. Yo le doy click aquí y me muestra directamente la foto. Si le doy click a la persona me muestra todas las fotos que he compartido con esa persona. Miren que si yo le doy click aquí donde dice todas las fotos aquí me muestra bueno acá solamente tengo una pero aquí me parecerían todas las fotos que he compartido con esa persona. Esta funcionalidad de compartir es maravillosa. ¿No les parece que es genial? Ahora volvamos a tocar una foto. Ya les he mostrado compartir ya les he mostrado editar. Ahora hay un siguiente botoncito que es este que es información. Presten atención a esto. Le vamos a dar click en información y aquí nos permite añadir una descripción a la foto. Le voy a colocar esta descripción paseo en Cartagena con la familia Telerín y aquí me está mostrando esta foto forma parte del álbum paseo 1. Si ven me está mostrando esta foto forma parte de este álbum y este álbum tiene 32 elementos y me está dando detalles técnicos. La foto se tomó el 2 de agosto del año 2016. Me está mostrando el formato es una foto JPG. Aquí me está mostrando el peso. Esta foto pesa 84.7 kilobytes. Me está mostrando el tamaño 1000 x 498 píxeles y me está diciendo que esta foto es de 0.5 megapíxeles. Ahora yo puedo cambiarle la fecha por ejemplo. No, esa foto no fue ese día. Fue tal día y puedo cambiar la fecha si quiero. También puedo colocarle el lugar. Por ejemplo Pereira y aquí me dice Pereira Rizaralda y miren que esta foto ya quedó en Pereira Rizaralda y quedó dentro del mapa. Ahora imagínense esto si yo le pongo Carlos Cortés Agencia porque la ubicación se la da a través de una herramienta de Google también que se llama Google Maps. Entonces uno puede colocar una dirección por ejemplo. Miren yo estoy colocando Carlos Cortés Agencia y me está dando la dirección carrera 16 le digo clic y me ubica la dirección exacta del lugar. Esto es fantástico. Acá coloqué Nenalela Barranquilla y me ubica el restaurante en un mapa. Nenalela si ven es mucha información por eso yo les estoy haciendo un video para que cuando tengan dudas en lugar de preguntarle a alguien se sientan y miran el video. Ahora ojo con esto en este video en la descripción de este video yo les coloco minuto a minuto qué está pasando en el video. Entonces si ustedes quieren aprender a colocarle una dirección a la foto simplemente buscan colocar dirección o georreferenciación o geobicación en el minuto a minuto de la foto en la descripción le dan clic al numerito minuto 2 segundo tal por ejemplo y los va a llevar directamente en el video al minuto 2 segundo tal. Continuemos en este apartado que es información nosotros podemos colocar la información a la fotografía para qué sirve colocar la información a la fotografía vamos a mirar miren que aquí en la parte de arriba Google Fotos tiene un buscador y el buscador ubica las fotos a partir de muchos datos no solamente la foto como tal sino la información que nosotros le demos entonces por ejemplo yo digito Telerín y me muestra esta fotografía ¿por qué me mostró esta fotografía? pues vamos a mirar le doy clic a la foto y acá dice paseo en Cartagena con la familia Telerín ahora si yo busco Cartagena vamos a darle clic y me muestra la fotografía pero como solamente tengo una me muestra una si tuviera 500 fotografías en Cartagena me mostraría todas las fotografías en Cartagena organizadas cronológicamente vamos a entrar otra vez a la foto prestenle atención a esto siguiente siguiente alternativa siguiente botoncito esta estrella marcar como favorita la voy a marcar como favorita y me sale este mensaje se ha añadido a favoritos encuentra fácilmente tus favoritos en álbumes vamos a decirle listo vamos a irnos para álbumes y presten atención en la esquina superior izquierda hay un álbum que se llama favoritos entonces en ese álbum favoritos se van a guardar todas las fotos a las que les demos clic en la estrellita y donde está la estrellita aquí en la esquina superior derecha otro botoncito eliminar si yo le digo eliminar elimino la fotografía si le digo eliminar me va a decir los elementos movidos a la papelera desaparecerán de tu biblioteca de Google Fotos todos los dispositivos sincronizados elementos compartidos en Google Fotos yo no la quiero eliminar lo voy a decir cancelar tenemos este botoncito con las tres punticos verticales vamos a darle clic y aquí está presentación en diapositivas y vuelve todo el fondo negro y empieza a pasarme todas las fotos que yo tenga acá pero en este caso solamente tengo una foto seleccionada solamente me va a mostrar una y lo hace de forma automática ensayen ensayen que todo esto es un tema de ensayar también siguiente descargar yo puedo coger esa foto y decirle descargar y guardarla en mi computador porque la quiero editar porque bueno lo que quiera porque se la quiero mandar por Whatsapp a alguien para lo que queramos la podemos descargar ahora yo la puedo girar miren esto giro la foto y uy miércoles se ve muy mal por ejemplo una foto que haya quedado mal tomada entonces yo la puedo girar la puedo girar la puedo girar y la puedo girar que más tenemos por acá añadir a un álbum aquí le digo añadir a un álbum y la voy a añadir a un álbum pero esta foto ya forma parte de este álbum entonces no la voy a poder añadir pero puedo coger fotos que no están dentro de un álbum y añadirlas a un álbum con esta técnica y puedo archivar la foto cuando yo le digo archivar la foto no se borra la foto queda en una carpeta que se llama fotos archivadas pero esto casi nadie lo usa casi nadie lo usa pero en términos generales les muestro la alternativa les muestro la opción miren esto este otro botoncito que aparece acá dice mover archivo yo le digo clic mover la foto al archivo y me sale este aviso que dice quieres archivar la foto puedes ocultar las fotos de tu biblioteca que no quieras ver como las capturas de pantalla o los recibos en el archivo seguirás viendo estos elementos en los álbumes los resultados de búsqueda y tu archivo o sea mandamos la foto archivo que es un poco lo que les acabo de mostrar por otro lugar es que con Google se pueden hacer las cosas en muchos casos de varias formas entonces ya hemos visto las fotos que quedan cronológicamente organizadas acá hemos visto los álbumes si yo quisiera crear otro álbum lo puedo crear incluso presten atención a esto nosotros que fue lo que hicimos inicialmente subir todas las fotos y después meterlas en un álbum ahora creemos un álbum y metamos fotos dentro de un álbum voy a crear un nuevo álbum y este álbum se llama personal ok y le voy a decir añadir fotos entonces que pasa yo le voy a decir esta foto me la añade y me la añadió pero me hacen falta fotos acá y las fotos están en mi disco duro yo puedo jalarlas como lo hice al principio coger las fotos y jalarlas y soltarlas acá o puedo darle clic aquí arriba donde dice añadir fotos entonces yo le voy a añadir una foto y acá le voy a decir seleccionar desde el ordenador ok seleccionar desde el ordenador me vengo para acá en mi carpeta en mi computador ubico la foto que quiero subir en este caso quiero subir esta y la voy a subir ok y presten atención a esto me acaba de decir ey esa foto se acaba de subir se ha subido un elemento y aparece inmediatamente mírenla ahí si yo quisiera compartirle esta foto a mi mamá por ejemplo toco la foto le digo compartir le meto el correo electrónico el correo electrónico de mi mamá y listo ahora ojo con esto puedo crear un grupo de personas para compartir fotos ¿cómo funciona esto? pues hombre selecciono a esta persona selecciono a esta persona le digo siguiente y acá comparto la foto con más de una persona y esas 5, 6, 10 personas quedaron metidas dentro de la foto como un grupo que está compartiendo y esto es absolutamente fantástico no solamente con una persona sino con 5, 10, 20 personas añadimos a todas las personas y nos fuimos todos a charlar sobre el paseo ahora aquí en este botón que dice para ti a la izquierda Google nos hace recomendaciones entonces de momento no tengo ninguna recomendación bueno si tengo una que dice gestionar tu biblioteca hemos cambiado de sitio y las sugerencias útiles como corregir las fotos giradas y archivar los recibos pruébalo ahora entonces yo le digo pruébalo ahora y Google me va llevando de la mano entonces cada recomendación de Google va teniendo como sus explicaciones pero no se preocupen que las explicaciones son muy buenas en lo que ustedes no pueden fallar es en leer bien si uno no lee bien está frito pero mientras uno le preste atención a todos los avisitos que van saliendo a todos los mensajitos que van saliendo no van a tener ningún problema lo van a entender para ti son recomendaciones que Google les hace a ustedes y compartir ya saben que acá tengo fotos compartidas con personas y aquí aparecen todas las personas con las que he compartido fotos y enfrente de la persona aparecen las fotos que he compartido con esa persona ¿qué más tenemos por acá? tenemos algo que dice crear ustedes le pueden dar clic en crear y pueden crear directamente desde acá un álbum un álbum compartido ojo que aquí ya hay una función muy interesante y es que puedo crear un álbum para mí álbum es para mí para mí solo para mí sola pero álbum compartido es con otras personas entonces yo puedo crear un álbum compartido le doy un título le añado fotos por ejemplo esta foto y le digo compartir aquí en la parte de arriba y me va a salir la opción para compartirle ese álbum a 3, 4, 5, 6 personas por ejemplo se lo voy a compartir a Adriana y le voy a decir enviar y este álbum quedó compartido con Adriana descubre quién se ha unido recibirás notificaciones cuando añadas fotos al álbum entendido entonces aquí en la parte de arriba van a aparecer todas las personitas que se han unido a ese álbum aquí en la parte de abajo tengo que hacer un poquito pequeña la pestaña porque mi cámara tapa esto entonces miren que aquí en la esquina inferior derecha dice di algo entonces vamos a darle clic en di algo y vamos a escribir venga y les dejamos un corazón y miren que las personas van a poder seguir compartiendo directamente dentro del álbum o sea dejando comentarios en el álbum dejando comentarios en las fotos o sea va a ser un lugar para compartir prestenle atención a esto voy a cambiarle el nombre a este álbum mi álbum se llama el álbum compartido recuerden que antes habíamos compartido una foto sola aquí lo que estamos haciendo es compartiendo un álbum completo entonces miren esto lo llamé álbum compartidísimo y aquí me está diciendo bueno yo estoy dentro pero Adriana todavía no ha entrado entonces nos venimos para la cuenta de Adriana donde dice compartir y acá tenemos el álbum compartidísimo que es el álbum que yo le he compartido prestenle atención a esto que Adriana está entrando al álbum y Adriana ya aparece aquí con colorcito porque antes aparecía como transparente y es porque no había entrado al álbum se lo compartimos pero no había entrado aquí en la esquina inferior derecha a Adriana le aparece este botoncito que dice ese álbum tiene un comentario entonces Adriana va a dejar su comentario también gracias por compartir me encanta y tenga su corazoncito también y que es lo que está haciendo Adriana utilizando el chat miren que aquí dice ver la actividad esto es un chat un chat del álbum ahora supongamos que Adriana quiere entrar dentro de esta foto y hacer un comentario a esta foto vamos a darle clic a la foto vamos a tocar aquí donde dice di algo de la foto porque antes era del álbum ahora es de la foto vamos a decirle me encanta me encanta el calvito y tenga su comentario y todas las personas pueden comentar miren que aquí empiezan a aparecer numeritos esta foto tiene un comentario y tiene un corazoncito si yo me devuelvo para el álbum préstenle atención a esto aquí donde dice ver actividad que es un chat ese chat nos muestra toda la actividad todos los comentarios e interacciones corazoncitos y demás que uno deje dentro de una foto dentro de todas las fotos o en el álbum va quedando todo aquí incluso miren que acá dice responder y acá puede directamente responder ¿cierto? y miren acá y la gente directamente desde acá puede participar y miren que está dejando el comentario el comentario a la foto ¿qué más tenemos acá? podemos directamente como estamos dentro del álbum compartido podemos añadir fotos al álbum entonces yo me vengo para acá y puedo subir las fotos con este botón de la parte de arriba subir las fotos desde mi ordenador o subir las fotos desde mi Google Fotos miren que estoy en Adriana y Adriana va a compartir su foto y va a montarla en el álbum compartidísimo entonces miren que en este momento esta foto la monté yo desde mi cuenta de Carlos Cortés miren que aquí estoy como Adriana ¿no es cierto? y esta la montó Adriana entonces ahora estoy como Carlos Cortés y voy a dejarle un comentario a la foto que montó Adriana me encanta gracias por compartir estoy dejándole el comentario directamente en la foto en la foto del paisaje pero si estoy aquí dentro del álbum compartidísimo y le digo ver actividad aquí está toda la actividad del álbum foto por foto si ven Adriana subió una foto acá dejaron unos corazones acá están conversando aquí se subió esta foto todas las conversaciones alrededor de las fotos dentro del álbum compartidísimo quedan pegadas al álbum compartidísimo y las conversaciones específicamente de cada foto queda en cada foto pero también se pueden ver en el álbum compartidísimo bueno acá tenemos unas funciones presten atención a esto estamos dentro del álbum compartidísimo que es un álbum que yo compartí no es cierto miren que aquí puedo decirle presentación diapositiva ya les expliqué que era eso descargar todo el álbum editar el álbum entonces cuando uno le dice editar el álbum yo puedo coger una foto y moverla de lugar y le digo acá en el chulito de la izquierda arriba le digo listo entonces quedó esta foto primero esta foto de segundo esta foto en la parte de abajo dice en Pereira que es la cuenta que yo estoy utilizando y esta foto en la parte de abajo dice Adriana que es una de las personas que compartió fotos entonces si fuimos 10 personas a un paseo pues las 10 personas pueden compartir sus fotos y podemos conversar y los videos también dejar comentarios es fantástico ¿qué más tenemos por acá? opciones vamos a darle clic entonces aquí tenemos varias opciones cualquier persona con este enlace puede ver estas fotos y a las personas a las que se ha invitado o se han unido si yo le deselecciono me dice dejar de compartir esta acción tendrá los siguientes efectos permanentes se quitarán todas las fotos añadidas por otros no, no, no eso no lo quiero cancelar ¿cómo se le ocurre? yo no lo quiero pero miren que Google saca un mensajito para cada cosa enlace para compartir yo estoy en WhatsApp con un primo y le digo copio este mensaje miren yo le digo clic en el botón copiar copio esta URL y se la mando y le comparto el álbum ¿no es cierto? con un mensaje cojo esa URL y se la llevo a WhatsApp y se la comparto permitir que otras personas añadan sus fotos y videos está chuleado comentario si me gusta permitir que otras personas puedan responder si yo lo deselecciono pues la gente no puede responder si yo lo selecciono pues la gente sí puede responder y aquí puedo ver a todos los miembros si este miembro no me gusta yo le digo bloquear a esta persona y santo remedio ya no puede volver a participar siguiente establecer la portada del álbum entonces yo quiero que este paisaje tan bonito sea la portada del álbum lo selecciono le digo listo y ojo con esto cuando me vengo para acá para álbumes y veo álbum compartidísimo la portada o sea esta foto que aparece aquí es la que yo seleccioné si ven que más tenemos por acá ocultar en los álbumes en los álbumes eso que quiere decir yo lo selecciono y ese álbum no se ve en los álbumes si uno tiene fotos no sé que fotos mágicas de pronto fotos de contabilidad o cosas así por ejemplo fotos financieras donde hay recibos de pago y cosas así entonces uno puede ocultar el álbum pero en este caso le voy a decir mostrar que más tenemos acá eliminar el álbum entonces en resumen ustedes pueden acceder desde su correo electrónico a través de estos punticos simplemente se vienen para acá le dicen fotos y les abre google fotos directamente desde su correo electrónico de gmail pero también pueden hacerlo entrando a google y digitando google fotos no es cierto yo creo que la más fácil es entrar al correo electrónico de gmail buscar los punticos buscar aquí en la parte de abajo google fotos tenga y entrar a google fotos y les he mostrado las funciones más básicas de google fotos este es un video que estoy haciendo para mi mamá y para mi tía google fotos para mi mamá y para mi tía pero también es google fotos para su mamá y para sus tías si ustedes entienden que este video es útil para su mamá para sus tías pues hombre mándense el link para que más personas lo puedan ver y de esta forma yo sigo haciendo más videos para mamás y para tías ahora también funciona para empresarios y emprendedores ¿por qué? porque los empresarios y emprendedores también tenemos características de mamás y tías no solamente por ser protectores y buenas personas sino también porque hay cierto conocimiento que nos hace falta conocimiento a nivel tecnológico a nivel de la vida nos dan cátedra pero a nivel tecnológico mamás tías empresarios y emprendedores podemos no entender lo potente que es esta herramienta espero que haya sido de utilidad tanto para mi mamá para mi tía o mis tías y para las mamás y tías de otras personas déjenme sus comentarios contándome qué les parece este tipo de videos porque puedo seguir haciendo este tipo de videos para mamás y tías yo me encargo de educarle en tecnología a su mamá y a sus tías si desean que sigamos en contacto a través de whatsapp añádanme mi número es 57 que es el indicativo de colombia el país donde yo vivo 315 431 962 57 que es el indicativo de colombia 315 431 962 no es más que esto espero que haya sido de utilidad recuerden que mi nombre es carlos cortez mi sitio web es www.carloscortez.com.co los invito a suscribirse a mi canal de youtube me encuentran como carlos cortez academy y no olviden activar la campanita para que cada que publiquemos un contenido que sabemos que es de utilidad les llegue una notificación y no se lo pierdan para los usuarios de telegram les informo que tenemos una comunidad en esta plataforma les dejo el enlace en la descripción del video para que se vinculen y conversemos por allí quienes estén interesados en formar parte de nuestra comunidad en google classroom les cuento que tenemos un curso gratuito llamado a un clic de distancia les dejo en la descripción el enlace y el código que deben utilizar para poder acceder ya son muchas las personas que se entrenan con nosotros un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre siempre conectados a un clic de distancia a un clic de distancia y ya saben a un clic de distancia y ya saben